Hoy día todos tenemos derecho a nuestros más que 15 minutos de fama gracias a plataformas como YouTube y Facebook. Y si ya has decidido dar a conocer tu marca personal, empresa o proyecto a través de ellas, Resorte Media tiene las cámaras, las luces, los equipos de sonido que necesitas para que tu trabajo y tu esfuerzo quede con calidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad al más alto nivel como se merece tu trabajo y creatividad. Es por eso que Leonel Fernández tiene una frase que dice Con esa frase, Leonel Fernández se está refiriendo directamente a Danilo Medina. En el año 1995, la figura más conocida del PLD hacia afuera era Danilo Medina. Pero también en el ámbito político internamente, Danilo era la figura más respetada. Y dentro de su partido, se le reconocía al vuelo como el sucesor de Juan Bosch, quizás incluso por encima de figuras como Felucho Jiménez, que en el año 1990 fue candidato alcalde por ese partido. Claro, todo esto tiene que ver con que Danilo Medina tenía la experiencia de estado de ser el presidente de la Cámara de Diputados. Y sin embargo, cuando llegó el momento de elegir a quien fuese el candidato de ese partido de cara a las elecciones del año 1996, Danilo renunció a esa posibilidad para decir él mismo de manera sorpresiva que el candidato tenía que ser Leonel Fernández. De cara a la historiografía de ese partido e incluso de cara a la sociedad dominicana, lo que se vendió fue que Danilo Medina se sacrificó. Que Danilo Medina, desprovisto de unas ansias de poder propias de caudillos que tanto habían marchitado la política dominicana, decidió darle paso a esa joven promesa llamada Leonel Fernández. Pero la realidad es otra muy distinta. Y esa es una de las cosas que vamos a revelar en primicia en este capítulo. Cosa extraña porque las primicias tienen que ver con cosas que ocurren en el momento. Sobre todo en esta época de tanta hiperconectividad en donde las noticias son de conocimiento público en apenas segundos. Señores, la realidad es que Danilo Medina había hecho un análisis político que si usted lo ve en el momento, se pinta acertado. Nadie podía con Peña Gómez en el año 1996. A Peña se le veía como el presidente al cual República Dominicana le debía el voto a raíz de lo ocurrido en el año 1994. Estoy hablando básicamente de la narrativa del fraude. O del supuesto fraude. Pero nadie imaginó que este gran estratega de la política y con esto me refiero al expresidente, al fenecido presidente Joaquín Balaguer prefería negociar y pactar con el partido de su también enemigo político o más bien adversario político Juan Bosch antes que ceder a la posibilidad de que Peña Gómez llegase al poder. Sobre todo por su fatídica alianza con Fernando Álvarez Bogart. Y así fue. Joaquín Balaguer pactó con el partido de Juan Bosch y Leonel Fernández llegó a ser presidente. Pero si usted cree que las revelaciones y primicias en este capítulo han terminado tenga un poco de paciencia porque aún hay más. Miren, ustedes saben que uno de los hechos que definió ese primer gobierno de Leonel Fernández fue uno que protagonizó el hoy presidente caudillo de Alianza País Guillermo Moreno porque él era el fiscal del distrito. Y ese fiscal del distrito se empecinó con el tema de Joaquín Balaguer y su implicación en la lamentable desaparición de Narciso. Yo no voy aquí a introducirme o a perderme en el debate moral. Yo estoy citando el hecho porque ese hecho como tal nos lleva a otra revelación. Pues bien, ese tema le ocasionó muchos problemas a Leonel Fernández. Hay que decir la verdad, para bien o para mal. Leonel no quería meterse en ese tema. En ese tema se metió Guillermo Moreno. Y como Leonel estaba comprometido a nivel público con un tema de independencia del Ministerio Público, se vio de repente contra la espada y la pared. Es cierto que él llamó a Guillermo Moreno y le pidió que no involucrase a Balaguer en ese tema. Y que después de que él le pidió a Guillermo Moreno que no involucrase a Balaguer, vino entonces, oigan bien, vino entonces la citación de Balaguer como testigo. A Leonel no le quedó más remedio que destituir a Guillermo Moreno como fiscal del distrito. Ese tema es de conocimiento público. Lo que no se sabe, y aquí yo puedo citar al propio presidente Leonel Fernández a que me desmienta. Lo que no se sabe es que luego se supo internamente en el partido de que Guillermo Moreno había actuado, digamos que enchinchado, ¿por quién? Por Danilo Medina. Revelo este dato que no era de conocimiento público hasta ahora porque tiene una implicación directa en el año 1999 en la confección del equipo del proyecto de Danilo Medina como candidato y posible presidente del PDD. Llegan las elecciones, ya todos ustedes saben que Danilo Medina sacó alrededor de un 25 o 28 por ciento y cuando Danilo, viendo los números de Joaquín Balaguer, él es presidente, bueno, 28 más 20 y tanto, con el apoyo del Estado, se puede hacer algo y ganamos. Él va, y esta es otra revelación, donde Leonel Fernández y le habla al presidente para que vaya a hablar con Joaquín Balaguer. El Joaquín Balaguer que asume, entre otras cosas, que Leonel tuvo que ver con este tema de la citación de Guillermo Moreno. Aunque me dicen que tiempo después, Joaquín Balaguer entendió, o le quedó más bien claro, que el que enchinchó realmente fue Danilo Medina. Pero, a mí, Leonel le dice, oigan esto, Leonel le dice a Danilo, tú tienes un 25, tú tienes un 25, un 25 por ciento, hijo mío, y tú me estás pidiendo que vaya donde Balaguer. Cuando tú sabes, y ahí es donde Leonel le hace saber, oigan esto que estoy revelando, Leonel le hace saber a Danilo Medina que él sabía que el asunto de Guillermo Moreno se había dado a instancias de él, de Danilo Medina. Y Leonel le dice que no, que él no va donde Balaguer a pedirle su apoyo. A pesar de eso, a pesar de eso, representantes del partido, en nombre de los intereses del proyecto de Danilo, fueron donde Joaquín Balaguer. Y habrías que ver ese video, porque si no me falla la memoria, yo era un adolescente en ese entonces, si no me falla la memoria, incluso el mismo Danilo Medina llegó a ir a la casa de Balaguer. Ese dato lo voy a investigar, esa parte. Ustedes saben que Balaguer se negó, pero Balaguer se negó por el tema aquel de Guillermo Moreno realmente. No fue por el tema de los comesolos, señores, no, fue por lo de Guillermo Moreno. Es por eso que Leonel Fernández tiene una frase que dice aquellos que no entendieron cómo llegamos al poder no comprendieron la derrota del 2000. Con esa frase, Leonel Fernández se está refiriendo directamente a Danilo Medina y de cómo Danilo enchinchó a Guillermo Moreno desconociendo el favor político que ellos le debían a Joaquín Balaguer. Fue ahí, justamente en ese punto, donde se dio esa fricción que continuó desarrollándose con el paso de los años para que la relación de Danilo Medina y Leonel Fernández se hiciese cada vez más tensa. A pesar de que ambos citan episodios históricos antes de esto, la realidad es que eso se debe a que ellos han estado ocultando ese punto. O sea, esa esa historia que les acabo de narrar, esa conversación de Leonel Fernández, la reacción de él ante la petición de Danilo Medina es el punto de giro en ambos. Danilo nunca le perdonó a Leonel que no le diese el sí, el visto bueno, el apoyo e incluso que fuese el mismo Leonel a hablar con Balaguer y que peor aún le sacara en cara su pírrico 25%. eso lo cambió todo. Ese hecho puntual es el epicentro de la derrota del año 2020. Pero si usted cree que las revelaciones históricas en torno al PLD Danilo y Leonel culminan aquí, ¿no? Le digo que no. Tenga un poco más de paciencia porque continuamos después de estas recomendaciones. Energía eléctrica para toda la vida como una sola inversión, una gran solución con ser solar. Los expertos en la instalación de paneles y células fotovoltaicas. Empresa dominicana con experiencia regional en Estados Unidos y Europa. Llama o escribe al número que ves en pantalla para que obtengas energía del sol para que tu día a día no se detenga. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Recuerden los clasificados de impolíticamente correcto para que puedas vender tu carro o tu casa o apartamento a través de nosotros. Escríbenos al 849-638-8652 no te cobramos por eso por esa publicidad simplemente una mínima comisión de venta con la cual nos ponemos de acuerdo inmediatamente te contactes con nosotros así que ya sabes esperamos por tus ofertas en los clasificados de Impolíticamente correcto. El Agarra 4 de Lote Don Madre Dominicana este domingo que es el último domingo de este mes de mayo es tu última oportunidad para que con el código que se forma al final de cada ticket o boleto del Agarra 4 de Lote Don tengas la oportunidad de ganar un millón de pesos. es importante que sepas que este concurso es avalado por Pro Consumidor y que un ganador surge de cada sorteo domingo tras domingo como los nombres que hemos dado hasta ahora así que ya lo sabes participa este domingo guarda tu ticket de la Garra 4 y suerte. Hay un mito que tenemos que desterrar los 12 años de gobierno de Leonel Fernández mentira Leonel Fernández en República Dominicana solamente gobernó 6 años y digo 6 años porque al más alto nivel en el comité político del PLD aquellos que fueron funcionarios saben perfectamente que Danilo Medina se dedicó a la práctica de secuestrar decretos oigan bien esta palabra que he dicho secuestrar decretos si Danilo Medina secuestraba decretos y que es un secuestro de un decreto simple el presidente Leonel Fernández honrando alguna palabra en la campaña algún compromiso no sé firmaba un decreto se acordaba de fulano que le prometió tal cargo etcétera etcétera y eso tenía que ir directamente por protocolo por burocracia por gerencia interna al despacho del ministro de la presidencia Danilo Medina venía chiqueaba oh mira el decreto de fulano de tal oh mira aquí fulanito Danilo iba donde ese fulano y le decía hablabas con él dime y en que está lo tuyo hijo mío el hombre en cuestión o la mujer que se yo le decía no yo hablé con Leonel en la campaña yo estoy esperando que el líder me nombre en tal lugar venía Danilo que sabía que el decreto ya estaba porque él lo tenía le decía yo voy a hablar con él yo te consigo eso ella para acá venía y le decía mira oigan esto el hombre está negado él no quiere darte eso y se desahogaba en contra de Leonel y Danilo decía pero dame un par de días dame un par de días que yo voy a ver que hago para conseguirte eso a los tres días no a los dos se aparecía Danilo con el decreto mira fulano pa ahí está tu decreto de esa manera Danilo Medina fue agenciándose favores deudas políticas que lo convirtieron en verdad en el líder indiscutible internamente del PLD con esa práctica es verdad que en el año dos mil siete si Leonel se descuidaba Danilo Medina le daba la sorpresa oigan bien lo que estoy diciendo eso no es mentira Danilo Medina podía darle la sorpresa interna a Leonel porque tenía todo un público de gente que le debía favores sobre la base de esa práctica el secuestro de decretos Leonel Fernández mientras Danilo Medina fue ministro de la presidencia le dejó el tren de estado a Danilo y Leonel a cambio se dedicaba a tomar las grandes decisiones aquellas que tenían que ver con las grandes obras así fue que Leonel Fernández definió todo pero en la práctica lo que se dio fue que Danilo Medina tomó control del gobierno y solo cuando le renunció en el año 2006 para protagonizar su proceso de cara a digamos la presidencia en el 2012 solo cuando le renunció fue que Leonel Fernández ocupó o tomó cargo de la parte operativa del gobierno y se convirtió en efecto en un presidente en funciones llegados a este punto tenemos que detenernos en algo complejo en algo sensible ¿cómo es que una persona que ya tenía el poder indiscutible y absoluto de un país desde su despacho como ministro de la presidencia renuncia a ese poder cuando ya en la práctica él era el presidente de República Dominicana y con toda seguridad lo hubiese seguido siendo mientras Leonel fuese presidente y aquí la única conclusión a la cual puedo llegar yo es de que se trata de una persona ojo con esto que a Leonel hay que meterlo en el mismo saco pero amén se trata de una persona que tenía una ambición tal de poder que solo una ambición a ese nivel lo puede llevar a renunciar a una posición o cargo que le garantiza el poder real es como la figura del primer ministro en Haití que es en verdad la figura que tiene el poder Danilo Medina tenía el apodo del cardenal así era como se le llamaba en los círculos de poder el cardenal Danilo Medina era el presidente en funciones de este país y renunció a eso para perseguir su sueño de ser presidente ante todos nosotros no él era el presidente en las sombras llegó el año 2012 y ya el resto es historia pero lo que no se sabía de cara a ese triunfo del 2012 eran básicamente todas las cosas que hemos narrado y puesto a modo de primicia histórica en este capítulo de Impolíticamente Correcto a partir de hoy y con estos datos que hemos dado esperamos que la sociedad vea la política dominicana en especial la saga Danilo Medina Leonel Fernández con otros ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!